Os voy a contar aquí la historia de un gato blanco muy, muy siniestro. Desde el camino se podía divisar una llanura ondulada de carácter áspero y melancólico. Allí había una cabaña hecha de barro y con el techo de paja de la cual salía una columna de humo. Durante generaciones ha vivido allí una familia cuyo apellido es Donovan. Lejos de allí buscaba un profesor capaz de instruirme en la lengua irlandesa. Me recomendaron a un tal señor Donovan. Me gané su confianza llegándome a contar esta historia que intentaré repetir aquí con sus mismas palabras. Yo he visto muchas veces esa antigua granja. Su gran huerto de manzanos cubierto de musbo, su torre descabezada cubierta de hiedra, el seto frondoso, un viejo torreón y colinas de brezales rodeado de rocas. Da la impresión de soledad, dando lugar a la mente a imaginar cosas sobrenaturales e ilusiones fantásticas, llegando a crear supersticiones. No obstante, Dan Donovan era una persona muy sencilla y de fiar. Me contó que cuando era niño vivía en Draganyol. Solía ir a un lugar retirado y tranquilo, junto a una laguna bastante profunda. Allí podía estudiar con tranquilidad. Un día, después de haber estado leyendo durante horas, miré a mi alrededor para despejar la mente y la vista. Estaba despierto como lo estoy ahora mismo. Vi una mujer que bajaba por la cuesta del huerto. Llevaba un vestido gris claro y muy largo. Me sorprendió su vestimenta en aquella parte del mundo. Las mujeres vestían tal cual lo mandaba a la tradición. Así es que la seguí mirando. Iba atravesando el vasto campo. Al acercarse, pude apreciar que iba descalza. Parecía ir mirando a un punto fijo, como si estuviera hipnotizada. Caminaba en línea recta. A pocos pasos estaba la profunda laguna y a unos pocos metros estaba yo sentado. Pues sé aquí la cuestión. La mujer, en vez de parar en la orilla como yo me esperaba, siguió como si de un camino de tierra se tratara. Continuó caminando por la superficie del agua. Así la vi, con la misma claridad que le dé a usted ahora. El terror se apoderó de mi cuerpo. Yo entonces solo tenía 13 años, pero recuerdo cada detalle como si hubiera ocurrido ahora mismo. La figura atravesó una abertura en el punto más alejado del campo. Casi no pude llegar a casa. Estaba aterrorizado. De hecho, tenía tanto miedo que estuve tres semanas sin estar un solo momento a solas. El horror que me produció aquella aparición en aquel lugar hizo que nunca más volviera a aquel sitio. Ni siquiera hoy en día, después de tantos años, se no ocurriría pasar por allí. Aquella aparición la he relacionado con la misteriosa maldición que desde entonces, hace ya 80 años, sigue a mi familia. No es ninguna locura mía. Todos en esta comarca saben muy bien a qué me refiero. Procuraré contarlo lo mejor posible. Recuerdo aquella noche. Yo tenía 14 años. Es decir, un año después de mi visión en el campo de la laguna. Estábamos esperando a mi padre que volviera de la feria del ganado. Mis hermanos y hermanas, como los criados de la granja, ya estaban descansando. Salvo los hombres que volvían de la feria con el ganado. Mi madre y yo nos quedamos hablando al lado de la chimenea mientras manteníamos la cena de mi padre caliente. Sabíamos que llegaría pronto. Mi padre venía a caballo mientras que los mozos traían el rebaño andando. Por fin oímos su voz. Llamó a la puerta y mi madre se levantó para abrirle. Venía borracho. Normalmente en las ferias se bebía algo de más. Pero no venía como otras veces, alegre y sonrojado. Más bien aquella noche tenía un aspecto pálido, deprimido y triste. Entró con la montura y las riendas del caballo. Las dejó contra la pared y besó tiernamente a su mujer. Bienvenido a casa, Mick, dijo ella besándolo cariñosamente. Que Dios te bendiga, querida, contestó él. Yo tiraba de su mano celoso de atención. Me cogió en brazos y me besó. Aún agarrado en su cuello, dijo a mi madre. Echa el cerrojo, mujer. Ella obedeció. Él se sentó al lado del fuego con el rostro triste. Alegra esa cara, Mick, querido, dijo mi madre, un poco nerviosa. Y cuéntame, si se ha vendido bien el ganado, todo ha salido bien en la feria, has tenido problemas con el amo o cualquier otra cosa que te pueda preocupar. Mick, tesoro. No, nada, Molly. Las vacas se han vendido bien, gracias a Dios. Y no hay ningún problema entre el amo y yo. Y lo mismo con las demás cosas. Todo anda bastante bien. Bueno, Mickey, si es así, mira esa cena caliente que te está esperando. Atácala y dime si hay alguna novedad. Ya ha cenado en el camino, Molly. Y no tengo ganas, contestó. ¿Cómo que ha cenado en el camino? Sabiendo que te estaba esperando, despierta. Hola, cena. Le regañó mi madre. Has interpretado mal lo que he dicho, repuso mi padre. Mira, Molly, no me voy a andar con rodeos contigo. Puede que no esté mucho tiempo más aquí. He visto al gato blanco. Que el señor se apiade de nosotros, dijo mi madre. De repente se quedó igual de pálida que mi padre. Y entre risitas le dijo, es una broma, ¿verdad? Me han dicho que la semana pasada vieron un conejo blanco. Y hace poco, también, una rata blanca en el granero. No ha sido ninguna rata ni ningún conejo. No irás a decirme que confundo una rata y un conejo con un gato blanco grande. Con unos ojos verdes más grande que platos y el lomo arqueado como un puente. Pensaba que se me acercaba a restregarse mis espinillas. O que saltaría al cuello dándome un mordisco. Si es que eso se le puede llamar gato. Y no otra cosa peor. Mi padre terminó su relato en voz baja. Y empezó a hundirse en el pánico y terrorífico miedo que le comía por dentro. Mi madre no paraba de rezar. Yo también estaba asustado y con ganas de llorar. Pues sabía lo que significaba la aparición del gato blanco. Mi madre se puso a llorar. Mi padre tenía el aspecto cada vez más preocupado. No ha entrado en casa nada conmigo, ¿verdad? Dijo en voz muy baja volviéndose hacia mí. Nada, padre, dije yo. Nada más que la montura y las riendas que traías en la mano. Nada de color blanco ha llegado a la puerta conmigo, ¿verdad? Repitió. Nada, contesté nuevamente. Mejor, dijo mi padre tras hacer la señal de la cruz. Mi madre le preguntó dónde lo había visto por primera vez. Cuando subí a la vereda de dejar al caballo, me había llevado conmigo la montura y las riendas. Cuando lo vi aparecer por detrás de las hierbas que hay junto al camino. Ponerse primero delante de mí, luego detrás, después a un lado y al otro. Así un buen rato, mirándome todo el tiempo con sus ojos brillantes. Juraría que lo oía maullar al pegarse a mí, tan pegado como estamos nosotros ahora, hasta que conseguí llegar aquí y llamé a la puerta como habéis oído. Pues bien, porque esta simple circunstancia había puesto tan nervioso a mi padre, a mi madre, a mí mismo y al resto de los campesinos. Sencillamente porque todos sabíamos que al ver al gato blanco era un aviso de muerte inminente. Aquello nunca había fallado hasta entonces y no falló tampoco esta vez. En un mes mi padre murió a causa de una fiebre muy alta. Don Donovan hizo una pausa. Deduje que era por esa alma perdida. Continúo su relato. Hace 80 años que esta maldición persigue a mi familia. Bueno, 90 para ser más exactos. Hablé con muchas personas y recordaban con nitidez todo lo relacionado con este caso. Ocurrió de la siguiente manera. Mi tío abuelo, Connor Donovan, era propietario de la granja. Era un hombre muy poderoso. Supo hacer dinero durante años. Pero no era un hombre de buen corazón. Era un tipo cruel y divertido. También bebía mucho. Cuando se enfadaba era mejor no estar a su lado. En aquella época vivía en las montañas. No lejos de allí vivía una bonita muchacha de la familia de los Coleman. Según me dijeron, ya no vive allí ningún Coleman. Los años de hambruna trajeron grandes cambios. Ellen Coleman se llamaba. Los Coleman no eran ricos, pero al ser ella tan hermosa esperaban hacer un buen casamiento. Pero, peor casamiento que el suyo imposible. Connor Donovan, mi tío abuelo, la echó el ojo cuando la veía en el mercado, las fiestas, el pueblo, la feria. Y como era de suponer, se enamoró de ella. La prometió matrimonio y la dijo que se fuera con él. Pero al final no cumplió su palabra. Él se había cansado de ella y quería triunfar en el mundo. Así es que se casó con una joven de los Colopi, que amasaban una gran fortuna. Por lo tanto, él se convirtió aún en más rico. Ellen Coleman murió con el corazón destrozado. Cosa que a mi tío abuelo no le quitaba el sueño. Todo lo que hacía le salía bien. La única cruz que tenía que llevar era la de no tener hijos. Una noche de luna llena que volvía de la feria, yendo por el camino hacia su casa, vio o creyó ver en la misma dirección que iba él algo blanco, dando como pequeños saltos. Según lo describió él, no era más grande que su sombrero. Pero no supo decir con seguridad lo que era, ya que desapareció en el punto en el que se estaba dirigiendo. Al alcanzar el punto, el caballo se paró en seco. Mi tío abuelo le gritó y golpeó, pero el caballo no se movía. Se bajó del caballo para llevarlo de las riendas. Pero el animal reculó, estornudó y le entró un terrible ataque de temblor. Volvió a montarlo. Estaba irritado. No le encontraba ninguna explicación. Después de unos cuantos latigazos y clavarle las espuelas, de repente, el caballo dio un arreón y empezó a caminar. Donovan pudo ver a través del ramaje de los robles a una mujer a la orilla del lago con un brazo extendido, la cual, al pasar a su lado, le asestó un fuerte golpe en la espalda que le hizo dar con la cabeza en el cuello del caballo. El animal, preso del terror, alcanzó la puerta de la casa en un santiamén, donde permaneció inmóvil, temblando y echando vapor. Más muerto que vivo, mi tío abuelo entró en la casa con todo lo sucedido a su mujer. No sabía lo que pensar, pero sabía que algo muy malo había ocurrido. Estaba muy débil y enfermo. Llamaron al sacerdote. Cuando lo llevaron a su cama, se podían ver claramente las marcas de las cinco uñas en la piel. Era como si le hubiera alcanzado un rayo. Las marcas se le quedaron grabadas hasta el día de su muerte. Cuando se recuperó, no paraba de repetir la historia, y que había visto la cara, pero no sabía decir de quién era. Decía que no la había reconocido. Pero nadie le creyó. Todo el mundo sabía que aquel rostro que había visto era de la muerta Ellen Coleman. Desde aquel momento, mi tío abuelo no llegó a recuperarse. Se volvió un hombre débil y asustadizo hasta que murió. Al ser uno de los aldeanos más importantes y ricos, se le hizo un velatorio. Fue un poco extraño. Normalmente colocan el cadáver en el salón de la casa, pero esta vez fue colocado en una habitación pequeña, la cual tenía una puerta para que la gente pudiera entrar cuando permanecía abierta. Una vez amortajado el cadáver, lo dejaron solo en esta pequeña habitación. Después de ponerse el sol, una de las mujeres entró para retirar una silla que había al lado de la cama que molestaba. Salió de la habitación con un grito. Recuperado el habla y rodeada de espectadores boquiabiertos, dijo Que me muera ahora mismo si no tenía la cabeza levantada. Y estaba mirando fijamente a la puerta, con los ojos como platos y centelleando a la luz de la luna. ¿Qué dices, mujer? Tú estás chiflada, dijo uno de los mozos de la granja. Eh, Molly, no sigas hablando, anda. Eso es lo que has imaginado al entrar en la habitación oscura sin luz. ¿Por qué no cogiste una vela, mujer de Dios? Dijo una de sus compañeras. Con vela o sin vela lo he visto, insistió Molly. Y lo que es más, casi podría jurar que he visto también que sacaba tres veces el brazo de la cama y lo arrastraba por el suelo para agarrarme por los pies. Sandeces, tú estás chiflada. ¿Para qué quiere él un pie tuyo? Dijo alguien menospreciándola. Que alguien ve de una vela por todos los santos del cielo, dijo la vieja Sal Dulan, una mujer delgada y tiesa que sabía rezar casi como un sacerdote. Dice, dadle una vela, decidieron todos. Todos estaban pálidos y temblando de miedo mientras seguían a la señora Dulan, que rezaba todo lo deprisa que le permitían sus labios y encabezando el grupo con una vela de la mano. La puerta estaba medio abierta, tal y como la había dejado la muchacha. La señora Dulan se adentró al interior de la habitación con la vela, pero allí no había ni brazo por el suelo ni nada. Con la vela en alto, para ver mejor, dio unos pasos más. Con el rostro desencajado, se paró en seco, mirando fijamente a la cama, que ahora se veía perfectamente. Que Dios nos bendiga, señora Dulan, échese atrás, dijo aterrorizada la mujer que estaba a su lado, tirando del vestido de ella con fuerza. Todos retrocedieron alarmados. ¡Shh! ¿Queréis callaros? dijo la señora Dulan. No oigo nada con tanto ruido. ¿Quién de vosotros ha dejado entrar ese gato aquí? ¿Y de quién es? preguntó mirando con recelo al gato blanco que se había acomodado sobre el pecho del cadáver. ¡Sacadlo de ahí ahora mismo! ordenó horrorizada ante semejante profanación. En los años que llevo amortajando, nunca he visto nada igual. El amo de la casa, con semejante bestia encima como un demonio. Que alguien lo saque, nadie se atrevió. Todos murmuraban sobre la presencia de ese gato. Que no era de la casa y que nadie lo había visto nunca. De repente el gato fue caminando a lo largo del cadáver, lentamente, hacia ellos. Mirándolos y maullando suave pero ferozmente, todos salieron a empujones de la habitación, cerrando la puerta. Cuando pasó un buen rato, los más valientes se atrevieron a asomarse sigilosamente. El gato blanco seguía sentado en el pecho del muerto y de un salto se escondió debajo de la cama. Rezando, santiguándose y echando agua bendita, entraron a la habitación, con palas y horcas. Miraron debajo de la cama, pero allí no estaba. Pensaron que se había escapado entre las piernas al entrar. Así es que cerraron la puerta con cerrojo y candado. A la mañana siguiente, allí estaba el gato blanco, sentado en el pecho del muerto. Volvieron a repetir la misma operación. La señora Duran lo oía maullar en sus talones dondequiera que fuera. No lo veía, pero lo oía saltar en el respaldo de su sillón cuando estaba sentada. Convencida de que la iba a morder el cuello. Saltaba de un grito. El monaguillo dijo que había visto un gato blanco en el huerto, en la ventana donde yacía mi tío abuelo, mirándolo como cuando va a acechar a un pájaro. En resumidas cuentas, siempre que alguien entraba, veía al gato. O en el suelo, o en un rincón, o encima del muerto, por mucho que hicieran, en cuanto el hombre se quedaba solo, allí estaba el gato blanco, acompañándolo fatídicamente. Y así continuó hasta que la puerta se abrió para el velatorio. Una vez muerto y enterrado mi tío abuelo, he acabado con él, pero no con el gato blanco. Un fantasma mantiene cierto aprecio y afecto por la familia, pero este bicho es la maldad pura. El gato blanco es sencillamente el mensajero de la muerte. Y que haya adoptado forma de gato, el más frío, vengativo y calculador de los animales, me cuadra. Cuando a mi abuelo le llegó la hora de la muerte, el gato blanco se le apareció. Si no de la misma manera, muy parecida, o como se le apareció a mi padre. Desde entonces, a todos mis parientes, se les ha aparecido, muriendo luego, al poco tiempo. Cada miembro de la familia que muere o enferma en Draganiol ve antes fatídicamente al gato blanco. Y sabe ya que le quedan pocos días de vida.